América ya habría descartado un refuerzo. El lateral derecho que tanto desea Fernando Ortiz parece que se está complicando en el equipo. Esto debido a que, de acuerdo al periodista Raimundo González, fue el mismo cuerpo técnico del Tano quienes decidieron que este jugador ya no tendría que llegar al equipo. Se trata del jugador Diego Barbosa, futbolista que se había mencionado llevaba la delantera para llegar a la América. Pero ahora mismo, con la información presentada por el periodista, parece que las águilas finalmente han desistido en contratar al jugador. Si bien no se menciona el motivo de esta decisión, parece que es un hecho que Diego Barbosa no llegaría a la América. Pues esta información se relaciona con el hecho de que Atlas no quiere negociar al jugador por al menos 4 millones de dólares, cantidad que en América nunca quisieron pagar por el jugador. ¿Será que ahora se irán con todo por Julián Araujo? ¡Hola Gambeteros! Hoy les contamos que todo iba de maravilla con la posible salida de Uriel Antun al fútbol de Grecia. Pero la verdad es que, otra vez, los directivos de la Liga MX están pasando de lanza con el futuro de un jugador. Ahorita les contamos todos los detalles. Bruno Valdés estalló en redes sociales por un comentario que hicieron referente a su salida. Además, Memo Choa dio un partidazo en su debut en la Serie A con el Salernitana. Pero hubo un detallito que no lo dejó brillar tanto como muchos quisieran. En un ratito más les contamos todos los detalles. Pero con esta información y más, vamos con el mexicanotas de este día. Desde TUDN ya dieron como hecho la salida de Bruno Valdés del equipo. Algo que, por supuesto, no nos extraña, ya que es una decisión que se sabía de antemano iban a tomar en el América. Pero ahora que se armó mucho revuelo en redes sociales al prácticamente confirmarse su salida, pues el mismo futbolista estalló por un comentario que se hizo al respecto. Y es que al tuit del narrador y analista Andrés Baca no le cayó nada bien al paraguayo. Pues en este mencionaba que América se tardó mucho en tomar esta decisión, ya que Bruno Valdés no le sumaba al equipo, lo que consideró una buena decisión de parte de la directiva. Pero dicho tuit llegó hasta Bruno Valdés que le respondió diciendo que ojalá no se tardaran mucho en darse cuenta lo que él hace en su trabajo, dejando claro que no le gusta para nada como narrador y analista al paraguayo. Como era de imaginarse, estos comentarios causaron miles de reacciones a los aficionados de la América. Incluso el mismo Andrés Baca mencionó que si Valdés es considerado un histórico dentro del equipo, ya hace algunos torneos que de plano estaba de más en el equipo. Algo en lo que muchos estuvieron de acuerdo. Lo que es un hecho es que Valdés se va de la América. En su momento fue importante para el equipo. Hoy podría despedirse de la América. Y la verdad es normal que no le gusten las formas en cómo los aficionados y periodistas dan su opinión en torno a su salida del equipo azul crema. Este día se dio el debut de Memo Choa con la Salernitana en la Serie A de Italia. Y como era de esperarse, lo hizo como titular. Y fue el futbolista más importante de su equipo en el partido en contra del Milan, a pesar de la derrota de 2-1. Pues Paco Memo evitó que fuera una auténtica goleada. Pero, a pesar de que el mexicano dio un partidazo donde tuvo 9 atajadas, es un hecho que el arquero se equivocó feo en el primer gol en contra, pues salió de manera precipitada y el delantero Rafael Leao le ganó la posición y así cayó el primer gol del Milan. A partir de ahí, la verdad es que Ochoa dio un partidazo en un partido que bien pudo haber terminado con un resultado de 5 goles o más. ¿Se volvió loco Mario Carrillo? Bueno, decimos esto debido a que el director técnico y actual analista deportivo, al ser cuestionado sobre qué extranjeros deberían de salir de la América, llegó a mencionar que él sacaría del equipo a Álvaro Fidalgo y Brian Rodríguez del equipo, ante la mirada incrédula de sus compañeros y de miles de seguidores de la América. Pues para muchos, Fidalgo es uno de los mejores de la América. ¿A ustedes están de acuerdo con Mario Carrillo? Con Cruz Azul todo indica que el ecuatoriano Michael Estrada se quedará en Cruz Azul, esto después de que en la máquina de plano se ha complicado el tema del delantero que pide el entrenador del equipo, por lo que en caso de que no llegue este refuerzo, prefieren no desprenderse de uno de sus delanteros. El capitán de los rojinegros del Atlas, Aldo Rocha, mencionó en conferencia de prensa que tuvo algunas ofertas importantes para salir del equipo. Sin embargo, decidió continuar en el equipo debido a que quiere seguir haciendo historia en el cuadro tapatío. En realidad, de que hubo ofertas, por mí hubo ofertas, pero también siempre llegué a un buen arreglo tanto con la directiva como el cuerpo técnico que estaba y sobre todo porque yo quería seguir acá. Estaba muy motivado con el seguir haciendo, o quiero seguir haciendo historia en este equipo, me motivó a seguir trascendiendo. Como ya todos sabemos, Oscar Jiménez fue renovado un año con el América, pero de acuerdo a medio tiempo, el arquero estará condicionado durante todo el mes de enero, pues en caso de no dar buenos resultados, podría perder la titularidad en manos de Luis Malagón, por lo que Jiménez tiene que sí o sí convencer al cuerpo técnico durante todo este mes para conservar la titularidad. Jesús Angulo fue presentado como nuevo futbolista de León y en conferencia de prensa, además de mencionar que considera al equipo como uno grande dentro del fútbol mexicano, dejó claro que quiere una revancha deportiva con la fiera, ya que después de la fuerte lesión que sufrió y lo dejó fuera de las canchas un largo tiempo, quiere triunfar en esta nueva etapa de su carrera. Vengo regresando de una lesión y lo tomo como una revancha, como una vuelta al riel otra vez a jugar y bueno, vengo muy motivado, como lo dije ahorita, aportar mi granito de arena. Y hablado de presentaciones de refuerzos, Chivas también ya presentó a sus dos refuerzos para el próximo torneo, con los cuales cierran su plantilla. Pero a destacar fueron las declaraciones del Pocho Guzmán, quien mencionó buscará ayudar mucho a Chivas y dará su mejor versión, pues sabe que jugando bien con el rebaño lo puede catapultar a sumarse a la selección rumbo al Mundial 2026. Así es de que ayudará para lo que se venga, para estos proyectos importantes y que no estaría tan viejo para el próximo Mundial. Necaxa confirmó que el portero Rafael Ramírez llegará al equipo para sumarse como refuerzo para Closura 2023. El arquero de 30 años no ha podido debutar en primera división durante su carrera, pasando por equipos como Mineros, Venados, Tecos y Pachuca, donde solo jugó con la sub-20 del equipo. Justo ayer les decíamos que las negociaciones entre Cruz Azul y el Panathinaikos de Grecia iban bien, pero este día la directiva del Cruz Azul de plano se volvió loca. Y al ver que el equipo griego de verdad quiere a Uriel Antuna, de la noche a la mañana decidieron cambiar los términos y montos de la negociación. Cruz Azul quería que Panathinaikos diera más dinero en el préstamo. El equipo ofrecía 600 mil dólares y después una compra obligatoria de 4.5 millones de dólares. Pero ahora la directiva de Cruz Azul lanzó una respuesta de locos, pero no en el buen sentido. Y es que Cruz Azul pide un millón de dólares por el préstamo y una compra obligatoria de 8.5 millones. Una cifra que de plano es ilógica. Y es que no es por menospreciar Uriel Antuna, pero vamos a poner de ejemplo el caso de César Montes. El eurofutbolista del Español de Barcelona salió de Rayados por cerca de 8 millones de dólares. Montes fue un jugador que fue titular en el Mundial de Qatar y en Cruz Azul quieren vender a Antuna en más de 9 millones de dólares. Las cuentas, la verdad es que no cuadran. Hoy Antuna está haciendo todo lo posible para presionar su salida del Cruz Azul. El jugador quiere salir de la máquina y está entrenando por aparte del resto de sus compañeros. Pues sin duda, así como nosotros lo vemos, él también cree la cantidad que pide la directiva de la máquina exagerada. La verdad hubiera sido más fácil para Cruz Azul decir que no lo quieren vender y punto. Pero pedir esa cantidad de dinero por el jugador es algo irreal. Otra vez los directivos mexicanos haciendo de las suyas, poniendo trabas y queriendo ganar de más en la venta de futbolistas mexicanos. Lo bueno es que prometieron supuestamente después del fracaso del Mundial, iban a dar facilidades para que los jugadores salieran a Europa. ¿Se nota ahí? Pero bueno, gambeteros, nosotros esperamos mañana con más y mejor información dentro del fútbol mexicano. Bye.